Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice, tome mi coma esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Oh gran prodigio de Cristo sabio y bueno para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cuando comulgamos nos unimos al Señor Formamos entre todos la familia del amor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Palabra hecha pan Que nutres la confianza En la promesa que tú estás con nosotros Pan que nos da entusiasmo y valentía Para predicar tu evangelio a todo el mundo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor